Queremos llegar a un acuerdo de desacuerdo, eso es imposible. O sea, existen los comerciantes, el Comercio Nacional, el Presidente de la Cámara de Comercio, que también son establecidos, y existen una serie de otros problemas sociales que van a seguir. Entonces, hoy día, el país, la situación impregante, nos llama a buscar una solución. Porque si no buscamos una solución, o sea, el estallido social que nos demuestra esa tabagada, pero va a seguir, hay cientos de estallidos sociales. Entonces nosotros no contribuyamos a que este territorio sea un polvorín. O sea, tenemos que entregar parte nuestra, bueno, y ahí, en una negociación, en un consenso, las partes tienen que ser. Si no se, no se ha llegado a la piscina. Gracias, señor presidente. Gracias, Carmen. No puedo sino, por ejemplo, lo planteado por el consejero Tereza, en términos de que podamos tener una nueva comisión de trabajo, donde integremos a la gente de la Cámara de Comercio. Incluso, más, propongo que esta se realice mañana mismo, considerando que este tema tiene que resolver, puntual, de tal forma que ya siendo conocido el tema, podamos hacer una reunión bien incluida para resolver ese tema puntualmente. No podemos poner de acuerdo, pero desde ya yo propongo, puede ser mañana, después del Consejo Municipal, o en la tarde, si les parece. Si fue la tarde. Para tratar específicamente este tema. Insisto, específicamente este tema, porque en realidad los temas de la Cámara de Comercio, en el día de hoy, son muchos, y no podemos pretender que nos vamos a resolver todos en la jornada. Así que, lo que propongo es eso, si les parece a alguien, quedamos convocados hoy en día. Muchas gracias. Para tratar de hablar contigo, ¿cuál es la carta de solicitud de los... No, yo tengo la respuesta. Tengo la respuesta. O sea, no, veo con muy buenos ojos, como es decirle a una instancia entre el Congreso establecido, con los presentes ambulantes, hacia el futuro. Pero yo escuchaba a todos atentamente, y me voy a pedir una respuesta respecto a la carta principal. ¿Qué es lo que se usaron? ¿Ustedes son las respuestas? ¿Querías darle la opinión? ¿Puedo escucharlo a todos? ¿Habiendo lo escuchado a todos? Primero que no me voy a circuncribir a responder la carta. Primero voy a narrar hechos, y después voy a dar la respuesta. La carta plantea, el 21 de enero, plantea que el comercio ambulante, que está instalado en el polevar, se ha visto muy afectado por el estallido social. Eso es un hecho. Y en una situación muy lastestable. Pero el comercio establecido también se ha visto muy afectado. Muy afectado. Y hay casos de comerciantes establecidos que son muy dramáticos. Y es tan dramática la situación del comercio establecido, que como administración hemos atorgido la petición de la Cámara de Comercio de someter a votación del Consejo el día de mañana, la petición que hacen los comerciantes de poder prorrogar el pago de la patente. Porque ni para pagar la patente. Esa es la situación del comercio establecido. A todos nos ha afectado el petición social. Nos ha afectado muchísimo al comercio establecido. Dichos anteriores. La carta, los ambulantes del polevar plantean instalarse en el centro donde vivía ahí instalados ilegales que vienen de otras comunes. Donde la carta valora la permanente fiscalización que hace seguridad pública. Donde yo tengo que hacer la salvedad y seguridad pública no es carabineros, por lo tanto no puede decomisar. Solo pueden cruzar las infracciones. Y esa labor la hace su tiempo. Porque lo que ahí no queremos es comercio ilegal. Y es ilegal porque no hemos dado permiso a ello. Y la solución no es lo que ustedes plantean de instalarse ahí dado que ya hay comercio ilegal. No, la idea es sacar el comercio ilegal de ahí. Porque frente a eso realmente tenemos otra situación. Que es la que plantean los comerciantes establecidos que pagan arriendo, que generan empleo, que están en la galería de la presa que está afrente, que pierden, pierden y pierden. Y no va a pasar muy mal. Por lo tanto la solución no es dar la base a ese punto. La solución es seguir combatiendo firmemente el comercio ilegal que se establece que está afuera. Con lo cual yo valoro que ustedes reconozcan en su carta que el municipio ha fiscalizado. No somos carabineros. Carabineros no depende de la municipalidad. Dicho lo anterior, me voy a invitar a la carta. La carta expresamente plantea volver a ubicarse en Ortúzac y frente a Coronado. Lo dice la carta. No es que hay como un malentendido, otra agrupación. No, la carta dice Ortúzac y Coronado. Frente a eso, mi convicción es que eso afectaría notablemente el comercio ilegal. Por lo que mi decisión es no ofrecer esa petición. Inviamos. La segunda petición es instalarse 120 días del año en la plaza. Ocho fechas por 15 días. No, 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 lo voy a invitar a la carta. Ocho fechas. En febrero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y centro. Ocho fechas. Ocho fechas. 15 días por cada una de esas fechas son 120 días del año. Además de instalarse en Ortúzal y Colón, además. Es instalarse en Ortúzal y frente a Colón y además 120 días en la plaza. Eso es absolutamente impeable. La plaza de armas, primero que todo, por definición es un paseo. Es un paseo. ¿Cómo vamos a pasear? La plaza de armas, donde además ya tenemos en estas fechas una feria empresarial que se ha instalado permanentemente. En estas fechas. Donde además el municipio viene trabajando con Don Camp, la Unión Comunal del Adulto Mayor, para en estas mismas fechas a algunos adultos mayores muy vulnerables, que viven solos, que lo está bien reactivo de Juan Cholosa para instalarse en esas fechas. Por ello, es absolutamente inviable aceptar la petición. No. Liderar implica tomar decisiones que tienen costes. Es inherente al cargo. No. No. Ni una posibilidad. Dicho lo anterior, ustedes como comerciantes ambulantes son absolutamente privilegiados. Yo todos los días juega y recibo a un ambulante que me alegra, ¿por qué no me voy a entrar en el boulevard? Entonces yo les explico que cuando sacamos a los ambulantes de la plaza, los instalamos en el boulevard, establecimos con los ambulantes que se trasladaron al boulevard un compromiso. El compromiso con los ambulantes que se trasladaron al boulevard es no cambiarse en el boulevard. Y permanentemente tienen aquí ya pedidos cambiarse. Y el compromiso que yo asumí con los ambulantes del boulevard es no dar ningún otro permiso aparte de lo que ya estaban establecidos. A pesar de todas las peticiones, que desde el punto de vista de la garcina del vecino, que lo despierta de su trabajo y cree que con su finiquito puede partir como ambulante y ve que el boulevard está en el centro, están en el centro. Yo les digo que no. Y me dicen, tengo más, es injusto alcalde, entonces los ambulantes del boulevard son los privilegiados. Sí, dicen mucho delito, ellos son los privilegiados. Por ende, no obstante que el día de mañana, la Cámara de Comercio, los ambulantes del boulevard y el Consejo Municipal son autónomos para generar las tasas de trabajo que les parezcan pertinentes, sobre los temas que les parezcan pertinentes. Mi decisión como alcalde es respecto a la carta presentada en el entero de negocio. Petición de...